Este es el SEA Civiza Motor System Porsche, primer resultado de la nueva etapa iniciada por nuestra firma. Para la realización de este proyecto y en busca de la máxima eficaz y rentabilidad de las inversiones, hemos colaborado con tres prestigiosas firmas europeas, líderes en el mundo de la construcción de automóviles. Al famoso carrocero Yujiaro se le pide el diseño de una carrocería de máxima penetración, capacidad y seguridad dentro de unas líneas muy estéticas y atractivas. Carman, empresa especializada en el desarrollo de prototipos de carrocerías, continúa el trabajo de Yujiaro. Combinando la más sofisticada tecnología con procesos artesanales, Carman realiza el Master Model y los moldes de las piernas. El Centro de Investigación y Desarrollo de SEA se ocupa de llevar el control absoluto del proyecto S1 y un aspecto fundamental para la producción del modelo, el diseño de interiores y guarnecido. El acuerdo que se firmara con Porsche en 1981 ha dado ya sus frutos y el motor System Porsche comienza a ser probado sobre el Ibiza. Tras continuos test en el banco, los técnicos alemanes han conseguido adaptar sus resoluciones de alta tecnología a las necesidades impuestas por SEA para la aplicación de un motor Porsche a un turismo de SEA. El SEA Civiza incorpora también una caja de cambios de bajo nivel sonoro y gran facilidad de maniobra. Finalmente, el prototipo hubo de superar duras pruebas en las pistas de SEA tras las que se apreciaron aspectos mejorables. Las diversas modificaciones fueron dando forma al motor de larga duración, bajo consumo y alto rendimiento exigido por SEA. En la última fase de los ensayos, el desierto del Sáhara y las blancas superficies de Laponia han sido testigos excepcionales de la dureza y fiabilidad del primer coche español adaptado a las necesidades europeas, el SEA y el Ibiza.